No tiene ninguna chuchería, Hugo? Bueno, pues tú ya sigue, como si yo no estuviera. Tú haz lo tuyo, como si yo no estuviera. Llévalo ya a la gulita. ¿Qué quiere, bebé? Ya, yo te lo he dicho. Bien, descansamos. ¿Qué es lo que está pasando? No sé, que están todos pegados. Bueno, cariño. Tócalo tú ahora, Hugo? Sí. Más cerca de atrás, cuando dejes de beber, tocalo. Ay, 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 ay. ¿Qué es lo que más bonitas tiene? ¿Pero ha salido? Sí. Sí, va con el chavo. Míralo. Tiene el mismo pelo que tú, Hugo. ¿Verdad? Tiene el mismo pelo que tu hermano. La chica, uva. ¿Verdad? ¿Y tú hay unos pelos rubios? Sí, hay unos pelos rubios. Me ha ganado el tío espabila. Toma, cariño. Pues llévatelo tú, ya anda. ¿Qué poquita? ¿Qué quieres? ¿Qué para allá? Ahora te regula. No 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 te regula. Toca la otra vez, Hugo, y yo decí Mario. ¡Uh! ¡Uh! Gracias.